Pienso que debo de presentar lo que para mí es la propuesta idónea para la República Dominicana hoy y dar razones, porque yo quiero que ustedes sepan que lo que estamos viviendo en este país también lo está viviendo el mundo. Es importante que ustedes sepan que no es solamente la República Dominicana que está atascada en la búsqueda de un modelo político, económico, social, cultural y espiritual. Es el mundo que está en eso. Es que vivimos un periodo de transición y que hace falta que un gobierno cual que sea asuma la responsabilidad de gobernar bajo una nueva visión. Así también está Estados Unidos. No creen ustedes que China no tiene problemas. Es el mundo que está viviendo un momento difícil y crítico. Dicen los estudiosos que esto es una crisis estructural. ¿Qué es lo que le conviene a la República Dominicana y por qué? Es lo que yo quiero decir. Por eso le puse aquí a esto la propuesta. ¿Qué es lo que conviene aquí? ¿Y por qué? ¿O fui yo que me lo inventé? No, señores. No. Lo voy a hacer breve. Y lo voy a comenzar desde el año 89, 1989. Cuando el capitalismo derrota al socialismo, cuando el capitalismo americano europeo derrota al socialismo ruso y a los pueblos del este, se instala en el mundo un sistema que tiene un solo nombre ese sistema y se llama Sistema Capitalista Neoliberal Global. Se llama. No tiene otro nombre. Y ese neoliberalismo venía desde 1973 cuando el mundo comenzó a desmontarse. Ya Europa había logrado lo que se llama el estado de bienestar. ¿Qué es eso? De bienestar. Eso es que después de la Segunda Guerra Mundial, producto del sentimiento, el dolor, la frustración del mundo, Europa y Occidente decidieron olvidar la sangre, el dolor y la guerra y embarcarse en la prosperidad. Y el plan Marshall y el dinero que fluyó hacia Europa y la tecnología y la ciencia hicieron posible un salto realmente cuántico, importante. Un salto importante. La gente vivía hasta 45 y 50 años y hoy vive hasta los 80. Mira el maestro, tiene 78 y está perfectamente bien. La ciencia, la medicina. Y el bienestar. ¿Eh? Y el bienestar. El bienestar. Eso es el estado de bienestar. La educación creció, la tecnología creció, todo creció. Y ahí se produjo lo que se llama los 30 años dorados del capitalismo. ¿Y por qué se produjo eso? Escuchen bien esto. Hans, ¿por qué se produjo esto? Simple. Porque la guerra fría, que era una lucha entre el capitalismo y el socialismo produjo que el capitalismo se ablandara. Porque tenía el miedo al comunismo, hizo que el capitalismo hiciera cosas buenas por los trabajadores y la sociedad. Que se socializara. Que se socializara. O sea, ese miedo al comunismo fue lo que hizo que el capitalista lo pusiera todo al servicio de la calidad de la vida. Y eso trajo una época gloriosa. Ahora, en el 73, el mundo empieza a agrietarse por el problema del petróleo, por la superproducción. Ya en el 72, maestro, había ocurrido el informe de Roma, el 72. O sea, donde el crecimiento había que detenerlo porque le estaba haciendo daño a la tierra, etc. Pero déjame ir rápido aquí. Esa sociedad del bienestar fue lo que se logró después de esa segunda guerra mundial. En la República Dominicana, ese impacto del sistema capitalista en la liberación global es lo que ha hecho todo esto. ¿Qué es eso? Es el dominio absoluto del mercado. El proteccionismo. Lo estoy buscando aquí. No. Porque en la Guerra Fría sigue igual, Michael. Lo que pasa es que es diferente. Sigue, sigue. No, no. Estuvo interesante. Sí, sí. O sea, el mercado es el que manda. Mira acá, ¿qué chispeta tiene Johnny? Ay, yo ni tengo chispeta 2023. Ah, pues Johnny es un exitoso, dice los sabios. Dice la gente. Porque quien manda es el mercado. Lo que se visibiliza. Sin control, claro. O sea, un mercado sin control, un mercado sin control es lo que manda. Un Estado pequeño, pero principalmente, principalmente, el dinero es la sangre de la sociedad hoy día. Es el Dios de la sociedad. Ay, cole, para la persona que nos escucha, y perdona la cuña, tú mencionaste el 73. Aquí hay que recordar en la economía dominicana lo que se conoció como la danza de los millones. El azúcar llegaba a un precio tal que estaba más caro que el petróleo. Y eso hizo que en esa época los gobiernos de Balaguer de los 12 años transformaran este país desde el punto de vista de la inversión pública. Era casi todo el Caribe. Autopistas, represas, barrios, avenidas, multifamiliares. Una locura. Empleo, empleo. De todo. Una revolución prácticamente. Después de 1989, ya ese neoliberalismo. Uno, atención, tres, tres palabras son claves para entender el mundo de hoy. El sistema capitalista neoliberal global. Uno, la globalización, que era lo que iba a permitir que ese neoliberalismo se expandiera por el mundo entero. Y la posmodernidad, que es la parte cultural. Miren ahora, ¿qué está pasando en el mundo hoy? En el mundo hoy, después que ese sistema se sintió solo, sin contrapeso, sin el fantasma del comunismo haciéndole sombra, el capitalismo quiso hacer lo que le diera la gana. Y hoy día, lo que usted siente y ve es que las personas, es que el ser humano solamente quiere ganar, 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 aunque toda la comunidad se vaya al diablo. Para decirlo así como simple. Lo que usted está viendo hoy es que hay un grupo pequeño de personas que han alcanzado un gran capital, que son multimillonarios, multiricos, no se sacian. Quieren seguir ganando, aunque a la comunidad le vaya mal. Y justamente en este momento, y esto que lo escuche el palacio, que lo escuche porque la vida la hizo Dios. La vida no lo hice yo, ni lo hicimos nadie, fue Dios. Quiero que el palacio escuche lo siguiente. Esta es la clave para entender este momento histórico. La república dominicana necesita una más justa redistribución de la riqueza. Y punto. La clave para entender este momento histórico es que los de arriba y el Estado sepan que es innegociable una más justa redistribución de la riqueza. Quiero decir lo siguiente. No solamente a través de salarios que se va a manifestar esa justicia social, sino que voy a poner el ejemplo que me llena de grandes inquietudes. Las MIPIMES. ¿Qué es lo que pasa aquí? O que esa alianza público-privada fue hecha para premiar al gran capital y no a Baudílio Jiménez, que para ayudarse en esta época de gran escasez, puso o su esposa pusieron un negocio pequeño. El que tenga un negocio pequeño hoy día sufre más de la cuenta. ¿Por qué? Porque República Dominicana, real, en el nombre de Dios, no tiene mecanismos de colaboración. Hacia ese pequeño empresario no fluye el dinero. Me decía un amigo hace dos días, y aquí todo el mundo sabe eso, que en un momento determinado el gobierno desde el Banco Central se puso un dinero y cuando las MIPIMES fueron no había un chele. ¿Cómo él te dijo que estaba aquí? Ah, bueno, bueno. ¿Qué es Cristo? Cristófero. Cristófero, exactamente, Cristófero. Mira, ¿qué es Cristo? El Liceo Cristófero. El Liceo Cristófero. Y los comerciantes también, Fausto lo dijo aquí también. Sí, Fausto también lo dijo aquí. Fueron a buscar corriendo. Miren qué pasa con esto. No encuentran un chele. Cuando el Banco Central puso un dineral, lo puso al servicio del empresariado, cuando las MIPIMES, cuando los pequeños y mediados negocios fueron, no había un chele. ¿Por qué? Porque el Banco Central responde al gran capital. ¡Punto! ¿Y qué es lo que necesita el pueblo dominicano? El pueblo dominicano necesita que esa riqueza que la producimos todos y todas sea mejor repartida. Y es justo en este instante donde voy a decir lo siguiente. Si el empresario dominicano, ese alto, ese empresario oligárquico, esa familia que lo tiene en todo. Uno, si ellos. Dos, si el Estado dominicano. Tres, Estados Unidos, que inciden mucho en este país, obviamente. Las ONG y fundaciones, que muchas veces son un brazo extendido de ese imperialismo, decía Narciso Isaac Conde. Si no entienden que ha llegado el momento de repartir mejor la riqueza. Si ellos, los de arriba, no entienden que esa economía popular y familiar está afectada. Si un presidente de la república no puede entender o no le hacen entender que este es el momento para que esa riqueza sea mejor repartida. Entonces vamos a una crisis. Mire, se llame como se llame. Y yo quiero que este país sepa que la paz, que es lo que hemos vivido los dominicanos por muchos años. Usted puede hacerle crítica a Hipólito, a Leónel Fernández primero. Me fui, le voy a comenzar con Leónel. Usted puede hacerle crítica a Leónel Fernández, a Hipólito Mejía, a Leónel Fernández otra vez, a Danilo Medina. Y hay algo que usted debe de admitir, independientemente de corrupción y de otros elementos que hay que cuestionar. Aquí hay estabilidad y paz. O sea que la gente aquí, aunque se come un pan con mantequilla, está tranquilo. Pero eso no va a seguir si no hay un cambio verdadero en la conducción del Estado. Porque la república, ya voy, mira que me están dando un poco tiempo, pero bueno, no importa. La república dominicana pide a gritos. Este es el principal grito de esta nación. El principal y decía mi autor favorito, Víctor Hugo, nada es más poderosa que cuando a una verdad le llega su tiempo. Y lo dijo Juan Pau muchas veces y Martí también creo que lo dijo. Oigan la verdad de este país. Si no se produce ese acontecimiento que es que la sociedad dominicana entienda que este es el momento de repartir de manera más justa y cristiana la riqueza. Aquí se acabó la paz, porque no es verdad que en medio de esta revolución digital, de esta tecnología, en medio de este mundo que ya tiene los ojos abiertos, porque esta república ya no era del 75. No es verdad que 15 gente se van a llevar toda la riqueza nacional y un pueblo lánguido, enfermo, impotente va a quedarse con los brazos cruzados. El choque viene sí o sí.